Por supuesto, la promoción Y la promoción que nos ha pedido Guainito Vamos a bailar Guainito, a ver, vamos Bailamos Y llegó la chismosa Agárrense Vino temprano Tempranita ha venido Ha venido a chismosear nomás Y a comer Vamos a ver, ahora sí Ahí viene Cierren la puerta Que no venga la chismosa Los rebeldes La gente de Papa San Juan Los rebeldes para ti, con mucho cariño Y ahora cantamos A la chismosa Que pasa a la gente que muchos se meten En nuestra vida Que pasa a la gente que muchos Critican a mis espaldas Que pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida Que pasa a la gente que muchos critican a mis espaldas Como dice Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eres sociosa Que eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres sociosa Que eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Cómo? ¿Y dónde están las chismosas? ¿Dónde, dónde, dónde? La pregunta del millón ¿Dónde están las chismosas? Señálenlo Chimoceando Ahí está Con su pueblo a rayas Allá, allá Al fondo, al fondo Y levanta las manos arriba Levanta las manos arriba ¿Y dónde están? Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Eso, muchito Eso, muchito Zapatea Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea Y nos vamos para Cajamarca Cajamarca Se les vindo Vamos a chota Y ahora ¿Qué pasa a la gente? Que muchos se meten en nuestra vida Ay, ¿qué pasa a la gente? Que muchos critican a mis espaldas ¡Cantando! ¿Qué pasa a la gente? Que muchos se meten en nuestra vida ¿Qué pasa a la gente? Que muchos critican a mis espaldas ¡Ustedes! Carajo ¿Por qué te metes en mi vida Si no te debo ni un sol? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida Si no te debo? ¿Qué pasa a la gente? Que muchos se meten en mi vida Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¡Vamos, dice! Que es lo que pasa Que eres sociosa Encima piojosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa Eso Y el que no dice carajo No es peruano ¿Sí o no? Así que todo mundo Decimos carajo 2018 Será un saludo Gracias Gracias al Mundial Rusia 2018 Vamos carajo Vamos carajo Vamos carajo Vamos a bailar Arriba Carajo Ey, 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 ey Eso, 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 eso Muévanse 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 Ey, 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 ey Y ahora como dice A ver cantando fuerte ¿Qué pasa a la gente? Que muchos se meten en nuestra vida ¿Qué pasa a la gente? Que muchos critican a mis espaldas ¿Qué pasa a la gente? Que muchos se meten en nuestra vida ¿Qué pasa a la gente? Que muchos critican a mis espaldas ¡Todos ustedes! ¡Carajo! ¡Fuerte! ¿Por qué te metes en mi vida Si no te dejo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida Si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa Que eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa Que eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa Los pelos te caldarán La lengua te morderá Pero por chismosa No la vas a sacar Los pelos te caldarán La lengua te morderá Pero por chismosa Vieja vas a quedar Como Sheila 90 Puro grifo 80, 90, 95 Como dice Como dice Los pelos te caldarán La lengua te morderá Pero por chismosa Pero por chismosa Nada vas a sacar Los pelos te caldarán La lengua te morderá Pero por chismosa Viejita vas a quedar Viejita vas a quedar Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere que chévere mamá Sigo bailando Eso ¡Eso! ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! Pechito con pechito, hombrito con hombrito. ¡Ay, ay, ay! ¡Métele un cabezazo! ¡Ey, ey, ey! ¡Túmbalo, písalo, písalo! ¡Ey! ¡Métele un rodillazo! ¡Métele un chalacazo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Nunca te pares! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La ultimita, la ultimita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga los aplausos!